...un movimiento sexy... ...a bailar con las niñas. Quiero que vengan las niñas aquí enfrente que quiera bailar. Que quiera un premio, está bien. Venga, le vamos a dar un premio. ¿Usted quiere bailar? A ver su nombre. Ah, tu nombre es Andrés Fernández. ¿Correcto? Vaya, ahora una minita, le acuerde. Como fue en la cuenta de comer agua. La minita, la minita. Dos mates y los compré. La sexta. ¿Qué compró? El hilo. El hilo, el hilo. Dime un fuerte aplauso. Hoy sí. Vuelta. Vuelta. Un momento todo. Un momento todo. Vamos, vamos. Eso. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Vuelta. 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 Así. Así, así, así todo el mundo, una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, una mano en la cintura, la otra mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy, y ahora empieza a menear, meneándose para abajo, suavecito para abajo, para abajo. Para abajo, para abajo, vamos otra vez, para ahí vamos, aplauso para ella, para ella, para ella, para ella, ya viste, está preocupado. Eso, vamos, eso, vamos, eso, vamos, eso, vamos, eso, vamos, la vuelta, la vuelta. Eso, vamos, vamos. Eso, vamos, hoy sí pierde él, pase para acá, le va a dar dulce. Seguimos con él, suelta la música de DJ. Eso, bailando, bailando. Eso. Porque eso, ¿quién queda ahí? Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Traca, 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 traca. Arriba y abajo, arriba y abajo. Mucho baila, mucho baila. Arriba y abajo, arriba. Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera. Vente. Moviendo la cadera, y si este bicho rebota para allá, rebota para acá. Pues sí. Este baile mejor lleva en plenando. Ya,workers. ¡Vamos! Vamos, damme un amor. Dame una huevita, vamos a ver. ¡Segui, segui, 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 segui! Samuel, Samuel va a decirle el poema Viendo para allá Diga su poema Este es mi abuela, cual de la abuela Diga su poema Yo quiero con amor Porque en ella, porque en ella Yo aprendo la lección Y démosle un fuerte aplauso Si llevas un premio Eso, vamos, cuidado Eso Eso Vamos, la siguiente, la siguiente, ya Vamos, Pele Eso Eso, vamos, vamos Eso 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 Eso, vamos Eso Vamos, Pele Eso 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 Yo Eso 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 estamos dando la gracia, Dios nos bendiga y que les ilumine más su trabajo. Gracias a ustedes.